Que onda la banda guacho, buen día para todos, amigos como están, amigos, bienvenidos a otro video de los Maridos Macanas Nos acabamos de levantar guacho, segundo día en Córdoba, hoy nos vamos a excursión con los pibes Y hoy el video se va a tratar de un día como coordinador con los Macanas, vamos a ver como nos va Imagínense que es nuestro primer día como coordinador, ustedes que se va por eso Recibo levantamos, ayer salimos, no salimos de gira, pero es como que estuvimos haciendo presencia en un reino de baile Con los guachos, traigo, vos sabés, después de levantarse cuesta igual, la vaso de cara y dale Vamos a ir a comer algo ahora y después ya arrancamos para la excursión Bueno, vamos a tratar de filmar todo lo que se hace, todo lo que van a hacer los guanas Nosotros no le decimos los egresados, le decimos los guanas Ahora si pintas, hacemos unas tomitas y que vamos a comer Y después, bueno, vamos a arrancar para la excursión y van a ver todo, todo el tramo Así que nada, gente, que disfruten el video, suscríbanse en el like, ya saben, no estamos viendo ahí Miren guacho, espero que les haya gustado el video mostrando toda la hora, hasta que estoy despelote Pero bueno, apenas llegamos, nos mostramos bien piola guacho Nos vamos a comer, miren, miren como se abriguan acá, con trajetita Saca la trajetita, te fuiste Vamos a comer algo, gente, vamos a ver quién nos pedimos para comer antes de salir ¿Qué tal esa pecalita? Yo vi unos fideos con queso, guacho, o sea, todavía no vi bien Pero ya fideos con queso seguro Y después voy a ver con qué lo acompaño Es tipo una re milanesa, pasa que no sé, pasa que milanesa muy muy... Y fideos con queso con milanesa también mango Voy a ver con qué lo acompaño, porque acá te meten para... Mira, ese, se pidió un re plato ese No saben qué calor piada, se puso el piso, el fuego, se puso la visión al pecinado Aprendemos fuego, estamos short y remena, y ojota... Y decimos repela negra, corte... ¿Cuánto me hacen igual? Sí, 5 repela negra 28, 30, 40, 40, 40, 40... Mi compa, lo tienen laburando, corto un gil laburante, corto un loro laburante Esta es la comida de todos los guanas, esto es lo que van a comer los guanas cuando tengan hambre Va para el micro El Gaby, se lo presenta mi compa, el Gaby Esa es la chifa, ¿no? Ya tengo que decirte algo Me lo coge, guacho, el primer día Le digo la piola, eh Toda la semana van a ser mis perras, vach Le hicimos el rey en amor, miren las colas que tienen Te creas que el hombre de la teléfono A ver, a ver, a ver, a ver esa cola como labura Bueno, acá vemos como los guanas, o sea, nuestros, hoy en día nuestros coordinados ¿Cómo te voy coordinando un par de guanas, Carlos? No sé, no sé Se están subiendo al micro, un par tienen cara de atrevidos, pero un par tienen cara normalito Yo era re dinero cuando tenía a ella ¿Vos lo ves difícil? Yo con la vea es difícil, vale Si metete para adentro No paran de subir, son como 300 Vos me tenés que hacer caso a mí Vos me tenés que hacer caso a mí Ahí vivo, ahí vivo, uno de los guanas Ese es el verdadero guana, ese es el guana mayor Ese es el guana número uno Acá los pibes me dicen que me van a dar contenido Que nosotros estamos re paira, mirá ¿Qué tenés para contarme, compa? Si no hubiera todo lo que pasé, me voy a decir ¿Qué pasa? En serio, contame alguna vez No sé, eso es el guanas es por cagato ¿En serio? Casi te pelleas con el cordón ¿Casi te pelleas vos? Si, si A aquel si, casi te pellea con otra vez Nosotros estábamos todo el ritmo en el medio Y los guanas estaban re paira arriba No sé, estaban re paira arriba Nosotros estábamos re chispas Estabamos re chispas en el medio, estaban re paira Igual nosotros lo podíamos poner en el medio No, no, es del Japón Estaban re chispas Imagínate, abuelos están tomando los caras. Me chispa los huevos de arriba ni con ninguna mujer. Esto es increíble. Porque estamos reseñando con el cara. Que son unos guanas. Es increíble. ¿Y cómo se llama el lugar? Hoy día en campo, Coco, guana. Apaguen la cámara, agarren la hacha y empiecen a cortar los brazos de árbol. ¿Qué te pensás que viene a ellos? No, no, cuéntalo. Wow, boludo. Mirá como me tienen red de gil, me tienen guacho. Me trajeron para tenerme de gil. Acá están los guanas. No, allá está el número, mira. Acá están los guanas. Mundo, Coco, guana y nosotros le decimos los guanas. Para, para, para. Voy a agotar la cámara, gente. Miren. Mundo, Coco, guana y nosotros a los guachines le decimos... No, a los guachines no, a los guachines le decimos los guanas. Mirá, ahora ese de fútbol tenis te la regalo. Hace un calor, gente. 37 grados, amigo. Gente, 37 grados, guacho. La ciudad de Córdoba, tipo, no es que hace calor nomás o solcito. Calor, calor. Calor de la concha de su madre. Así que bueno, vamos con los guanas. Vamos con los guanas. ¿Vos te gustan los días así muy calurosos? No, tanto no. Podría decir que tocó un hermoso día, pero si hacía 25 grados. Estaba mucho, demasiado calor. Ahora demasiado, no estamos prendiendo fuego. Vamos, caminen, mangas guanas. Miren, este es el guana encargado mayor de todos los guanas. Caminen, guanas, caminen. Caminen para adelante, dale. Para que nos traslaba mal. Caminá para adelante, guana. No, como lo tienen de gil la buranda. Eh, guacho. ¿Pueda una mano? No, 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 no. Pueda una mano. ¿Qué onda, primo? No, de pez. Una banda de guanas. Vos tienen que caminar para adelante. Vos tienen que caminar para adelante. La bruda caeme 30, amigo. ¿Y vos sos máquina? ¿O sos pura pinta? Es un paneo de la entrada. Esta es la entrada del mundo coco guanas. Están los guanas dando vueltas. Bueno, acá en la apenas entrada. Hay un par de sillas corte para venir. Arrancho un ratito. Está agrido ahí. La verdad que me sorprendió que está agrido. Pensé que era algo más artesanal. Hermoso. Una re pileta, guacho. Estamos... Y los guanas ahí mirando, boludo. Están ahí activos. Están tomando todo, boludo. Estamos dudando si nos metemos la pileta. No tenemos ni ropa, no tenemos nada. No estamos arrepintiendo porque hace un re calor, amigo. Bueno, miren, mi gente. Acá están todos los guanas reunidos. Porque le están dando un par de indicaciones de cómo moverse en el campo. Vamos a empezar a alojarnos. O sea, a poner en su punto de encuentro este grupo de cúrpura. Se va a quedar acá, en este sector. Bien. Lo único que pedimos es la limpieza del lugar. Papelito vacío. Corta. Que no sean guachines. Como quien dice, ¿no? Que no sean guachines. La limpieza es lo más importante, ¿no? A no tirar papel en el piso, no sabés. La limpieza y la higiene personal es lo importante, gente. Cuidemos los lugares, cuidemos la naturaleza. Como quien dice mi compañero de mi perro. Como dice compa. Como dice compa, perro. Cuidemos la naturaleza. Así que nada, vamos de acá a esta reunión. Vamos a venir por acá para mostrarles un poquito el Adri. Para mostrarles un poquito esta pileta. Yo me imaginaba de otra manera a Cocobuana, primo. ¿Qué que te diga? Yo vine de viaje de estado y había ido a un lugar que era una re montaña. Que te llevaban en el micro. Llegabas, te subías a otro micro y te llevaba a una montaña. Pero que el micro iba haciendo así, guacho. Parecía que el micro se iba a dar vuelta. Estaba re piola. Te podías hacer tatuaje temporal en la cara. A esta no viniste. A esta no viniste. A esta no viniste. A esta no viniste. Ale María. Estamos dando unos giros por acá por Cocobuana. Estamos viendo que hay un par de piletas. Me trajimos ni toalla, nada. Pero una de esas, si pinta me retiro. Es un calor que si te tiras a la pileta y salís y te quedas 15 minutos en el sol se te seca sol. Por eso, estoy re para tirarme un chapuzón. Una de esas, perro. Te firmo, te tiras allá. ¿A allá? ¿El último? Si. Con mano y pie atado, perro. Van con esto todo gane guacho, pero estaría para uno más alto, ¿no? Y te acordás el de Mar? La vez que me tiré en el copo y el espumos de San Justo. Fue más o menos esa medida y me dio más o menos... ¿Cómo se dice vértigo? Vértigo. Siendo que más alto me da más vértigo. Acá de simple vista parece que no. Va capaz que para vos, no sé. Yo soy muy... Me iba a decir, cuando estás volando, cuando estás volando. Sí, va a tocar otra vez para ver de golpe. Pero no, el peor que me tocó fue el de Mar del Plata, que fue re empinado. Acá está la segunda pileta. Le mostramos la primera, un toque. Hay otra tercera pileta que está allá. Hay un par de guanas allá. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Estamos acá, llegamos. Los guanas están. Pero a todo ritmo, amigo. A todo ritmo. Bien ahí, Perry. Nosotros tomamos algo del Gaby. Acá estaba re duro, bato. Estamos tomando un merca. Capaz que nos tiré mucho apuzón, pero no sé si vamos a filmar tanto. Pero bueno. Ni nos aguantamos, gente. Nos tiré mucho apuzón. Sí. Yo fui a mojar el pie, pero cada vez en pie. Después brazo. Después nunca. ¿Vos te llegaste a tirar? No, yo tranquilo. No me quiero tirar porque se me toca todo el juego. Gente, yo me retiré. No aguanté la gana. Por allá me siento. Estoy un poco en el agua así. Por allá arrancamos a meter la mano. Por allá metiendo el chapuzán. No me acuerdo. Es que hace un re calor. Y como que poner el pie en el agua. El agua bien fría. Estuvo cheno. Estamos yendo todo para caminando hacia la nada. Estabas por dar una aplicación. Claro. Estamos caminando. Siguiendo este grupo. ¿Por qué? Porque vimos una bocha. Y pensamos que van a jugar fútbol. Vamos a ver qué actividades van a hacer con la pelota. Otro grupo están allá. Vamos a ver qué actividades. Miren. Allá van los guanas. Ven que vamos por separado. Los guanas. Entonces vamos a filmar un poquito allá. Vamos a venir un poquito para acá. Y vamos un poquito para allá. Claro. Miren cómo se mueven los guanas hormiguitas. Así. Tic, 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 tic. Así que nosotros vamos a tener que hacer lo mismo. Pero para filmar contenido. Bueno. Miren esta shit. Es una tirolesa. Tirolesa activo. No sé si nos vamos a tirar nosotros. Capaz que sí. Capaz que no. No sé. Bueno, mi gente. El juego se va a tirar. Miren tirado, boludo. Voy a subir para arriba. Voy a tirar. Le va a hacer una muestra, guacho. Yo no sé por qué, boludo. Sé que es una boludez. Pero me da miedo la altura. Me da miedo ya hacer esas cosas. No, está bueno, está bueno, boludo. Está bueno. Vamos a ver. Qué experiencia vivís. Yo eso la viví, compañero. ¿Ya te tiraste de acá? No, no de acá. Pero me tiré de una montaña a la otra. ¿Estuvo peor? Y esa vuelta tuve miedo, amigo. Tuve miedo porque era alto, amigo. Era alto y te caías bien piola y veías abajo. Porque todo, me tenés todo campo, re alto, mal. Esto, entonces, si ya superaste eso. Claro, pero es una máxima seguridad, me entendés. Está agarrado de todo. Está agarrado de todo. Te caes, no te pasa. Te va a lastimó un toque, me entendés. Pero vamos a gastar a bancar, parche. No te matás. Ahora le grabo cómo se tiran y después lo grabo a Juaco. Bueno, mi gente, está sentado por tirar a Juaco, macho. Ahí ya está la preparación. Yo le digo la verdad, gente, no sé por qué. Le tengo un montón de miedo a la altura. Así que Juaco le va a mostrar la prueba. Ni tampoco que es tan alto, ¿no? Pero bueno. No le da, no le da, no le da. Estamos todos montiel. Este que no tiene miedo para trabajar también, tiene miedo. Este tiene como 20 años. Este tiene como un par de 30. ¡Dale! ¿Qué onda la banda, guacho? Como dirán, estamos de día ya. O sea, esto es el día anterior al día de la joda. Claro, al día de la joda. La noche bizarra. ¿Saben por qué estamos filmando y por qué lo grabamos acá? Porque pensamos como que esto es medio como un after, no para los guanas. Porque ayer cuando le cerramos el dicho como a las 6 de la mañana y hoy nos despertamos y a las 2 de la tarde nos vamos a volver a ir a un lugar como Baile. Ese tipo, la verdad, no sé. Yo lo conozco, se llama Fanny Day. Y luego lo hemos mostrado, boludo. Pero es como para... O sea, es como una pool party. Así que nada, le vamos a mostrar eso para que ustedes también lo vean. Y luego va a chocar a los guanas. Están acá en el hotel haciendo espera para subir el micro. Ese es un personaje, bach. Aguanten los Eibol, 32. Sí, sí. Me parece que lo del Eber tiene mejor onda. ¡Buenos! 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 Pero también hay lugar para jugar en el fondo, bach. Nosotros entramos y pintamos un poco. Compramos un jugo. Pero ahora le vamos a mostrar bien a ustedes. Esto es un juguito, bach. Un juguito. No hay ni en mierda ni Sky ni nada. Esto es un juguito y cepita completo. Para disfrutar de la tarde. Hacer nuestro laburo tranquilo. Sí. Pero bueno. Ahí está la escalera, ahí está la entrada. Acá están todos los guanas dejando sus mochilas. Así que vamos a ver qué onda, perro. Bueno, apenas entramos acá. Los guanas tienen un receptor para comprar un par de regalitos. Lo primero que vimos a la derecha cuando llegamos, una barra ahí para comprarse un jugo. Si no estarías filmando un video, ¿qué estarías tomando la cala? Uh, ahora un Skycito. ¿Un Skycito? Ah, de una, sin escala. Sí, pero bueno. Vos sabés, profesionales. Guarda, guarda con el agua. Recién entramos y salieron todos guachos corriendo para acá. Me caí todo parecía, no sé, Titanic. Malaypes. Ducharse antes del ingreso de la pileta. Malaypes. Guacho, eh. Eso es lo que ponen, eso. Nunca entendieron lo que es jugar al fútbol. Que haces todo transpirado y tiraste a la pileta de una. Y allá hay un juego justo para transpirar. Tienes que correr, chocarte. Ahora le vamos a estar mostrando. Sabemos que termina ese juego. Me invito acá. Igual tenés razón. Yo esto me lo tomaría como un after. Tipo, saliste a las 6 de la mañana. Llegaste, dormiste a las 12 de la mediodía. Come. Y después a las 2 de la tarde viene para acá. Dame un momento a la pileta. Y encima podés seguir javiando. ¿Me entendés lo que es guacho? Que hay otras cosas. Ahí vamos a hacer un paneo de lo que era pileta. Y vamos para el otro lado. Miren gente. Hay como que hacen un par de juegos ahí. ¿Tú te metes ahora o nada? Eh, no, no me voy a meter. Como todo hombre, el día con el carita vimos fútbol. Nos tuvimos que acercar. Nos compramos una solo. Ah, mentira. Estábamos hablando con el carita. Todos tienen a 10, boludo. Revaloso. Dale. 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 Fútbol revaloso. Todo tipo de fútbol. Pero acá estamos viendo que todos tienen a 10, boludo. Son todo máquinas, boludo. Ya mostramos. Nos quisimos ir a la mierda porque ya nos veíamos jugando ahí. Ya no veníamos. Y no nos imaginamos que era un lugar tan grande. Guacho, estarmos al lugar en la piola, boludo. Que lindo lugar para los egresados, boludo. Acá se terminaron. Pero les quiero mostrar este juego también, guacho. Porque muchos lo conocen. Muchos van poniéndolo. Yo lo conocen, pero nunca lo jugué. Este es un juego, amigo, que juega en los egresados. Muchos lo conocen, muchos no. Pero te tenés que meter para acá adentro y tenés que jugar a la pelota, amigo. Y te va golpeando. Así que si sos flojo del cuerpo, te meten un cuerpazo y te mandan a la bolsita. Cuando jugué egresado, estaba jugando a la pelota y me mandaban a la mierda. Vamos a grabar un partidito. ¿Está para grabar un partidito? ¿Eh? ¿Está para grabar un partidito? ¿De este? Sí, sí, sí está para grabar un partidito. Ahora vamos a ver si agarramos los guachos y damos. Y gente, van a jugar un partido, guacho. Cuatro contra cuatro. Gol gana. Vamos a ver. ¿Sabes cómo juega Matassi y gol gana? Me tiro. Me cago patada. La máquina. La Champions, perro. La Champions. Cuatro contra cuatro. Acá, el primer equipo. Escucha. Barça. ¿Por qué apostamos? Bueno, vamos a apostar. Bueno, yo voy por el equipo verde o por el naranja. Listo. Nos paramos, nos paramos. Uno arriba, dos abajo y un arquero guacho. Vamos a tocar la pelota. Vamos a tocar la pelota. Vamos a tocar la pelota. Son guachines, están jugando. Están por hacer un gol. Nos tiramos en el tobillo. Si lo tenemos que matar, lo matamos. Son guachines. Van a jugar para divertirse. No importa, papá. A mí no me gusta perder ni para divertirme. No. Arriba. Mira. Cómo corren, boludo. Con esos, si es posible. Toca. Toca al Nene. Juga tranquilo, hey. Chocado, vetele al cuerpo. Juga tranquilo. Juga tranquilo. Juga tranquilo, nene. Juga tranquilo, Nene. ¡Arco, arco! ¡Arco, arco! ¡Arco, arco! ¡Arco, arco! ¡Arco! ¡Arco!